Pues sí, es la verdad, así pasa en todas las familias del mundo. La familia Guzmán son unos... La esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, por fin rompió el silencio, después de que a través de medios de comunicación circularan unos audios, en los que bien podemos escuchar que ella se expresa muy mal de su esposo y de la familia Guzmán. Como era de esperarse, la familia Pinal Guzmán sigue en el ojo del huracán, no solo por la salud de Doña Silvia, o la relación entre Alejandra y su hija Frita Sofía, sino que ahora están saliendo más trapitos al sucios de esta dinastía. En este audio que se filtró podemos escuchar a la nuera de la primera actriz, Mayela Laguna, hablar muy mal de su esposo Luis Enrique y de toda su familia. Me extorsionaron con sacar información mía íntima ya que me... Debido a esto, varios medios de comunicación entrevistaron a Mayela para ver si ella negaba la existencia de estos audios. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ella comentó que cuando le hicieron la advertencia, ella simplemente dijo, haga lo que quieran. Y parece ser que de ahí salieron estos audios. No hablen mal de mi marido o de la familia Guzmán. Como todos en esta vida, hablamos de lo que nos pasa. Mayela contó que esos audios probablemente salieron de alguna conversación que tuvo con una amiga, en un momento donde ella se sintió vulnerable. En los audios, aparentemente Mayela Laguna, comenta que solamente ella se hace cargo de la pizzería que puso junto a Luis Enrique, pero que ella, por parte de su esposo, no recibe nada de sueldo y que al parecer la trata muy, muy mal. Sobre esto, Mayela dijo que no era cierto que la pizzería es de ella y de Luis Enrique, que los dos la pusieron con el máximo esfuerzo y los dos reciben dinero de este negocio. No he escuchado los audios, ni los quiero escuchar. Obviamente, si llego a escuchar algo que está distorsionado. Para casi finalizar, Mayela platicó que este tipo de situaciones la pueden vivir cualquier familia, pero que en este caso la familia Pinal Guzmán es única y siempre le pasan este tipo de cosas. Como si esto no fuera suficiente una supuesta amiga de Luis Enrique. Le reveló recientemente a la revista TV Notas que efectivamente la relación entre Mayela y Luis Enrique no estaba nada bien, que entre ellos se hablaban muy mal y que incluso ambos consumen sustancias que no son para nada legales. Sobre esto, Mayela respondió y dijo lo siguiente. Es una revista que lleva meses, años, tirándonos mala onda a esta familia. Mayela Laguna aceptó que efectivamente la voz que podemos escuchar en esos audios sí es de ella. Y es que en ese material claramente la podemos escuchar decir. Cosas bastante fuertes acerca de Luis Enrique y de su familia. Al parecer estos audios ya tienen algo de tiempo, pero eso no quita el hecho de que Mayela haya aceptado que sí lo dijo. Acerca de su relación con Luis Enrique, mencionó que ellos, como cualquier pareja, tienen sus contratiempos. Además, para distintos medios de comunicación, Mayela Laguna agregó obviamente tenemos contratiempos, tenemos crisis como todos los matrimonios. Esos audios sí fueron hace mucho. No voy a decir algo que no hice o que no es mi voz, porque sería muy tonto. Sí, esa sí es mi voz y no tengo por qué ocultarlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.